Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en este espectacular juego Bueno, hoy estamos de patrulla a pie, directamente no he querido coger una patrulla con coche Y bueno, pues todo se debe un poquito a la última actualización Han hecho un comunicado directamente... Eh... Mirad, aquí ya vemos un vehículo que hay que multar Eh... han hecho un comunicado directamente de que ya van a poner lo que es español, francés, italiano, diferentes tipos de idiomas Y eso está muy pero que muy bien Vale, este aparcado donde no debe Así que le multamos Bueno, el único problema que hay es que han dicho que van a tardar pues unos... A ver, de un mes a tres meses en solucionar esto Así que, bueno, pues no va a ser muy rápido Estoy viendo aquí un par de personas medio pugeadas A ver si con un poquito de suerte nos sale algo interesante Vamos, semáforo, ponte en verde que quiero cruzar Bien, echemos un vistacillo por si acaso vemos... A ver, no sé si vemos alguna persona haciendo algo ilegal Así que el otro día detuve a una persona fuera de cámara Eh... Mira Bien, vamos a ver en un momentito No tiene licencia de armas Todo parece que está bien A ver, tampoco tengo ninguna sospecha para cachearla Pero... Pero... Vale, tenemos un control de tráfico Eso lo hicimos en el episodio anterior Así que luego lo sabemos Bien, pues lo que le vamos a poner es una multa por tirar basura Vale, un momentito, le decimos que se puede ir Bueno, pues en un principio le hemos tenido que poner una multita Eh... No es nada grave Este vehículo le vamos... No sé si esto es un parking No, no tiene pinta, ¿no? De parking A ver, no está marcado con líneas Ni nada Vale, perfecto Estaba bien La multa, la multa estaba bien Y este, pues lo mismo Venga, a ver si con un poquito de suerte podemos subir de nivel Y continuar A ver la placa de este vehículo Vale, eso está bien Bueno, bueno Dos coches subidos encima de la acera Zona de parking Posición subido Bueno, pues en un principio No sé Eh... Vamos a sacar algunas... No sé, un poco de dinero Eh... Con todas estas multas Uy, no con la puerta abierta Bueno, pues me he encontrado con situaciones Por ejemplo No he mirado la matrícula Un momentito Vale, están bien Me he encontrado con situaciones Por ejemplo Como la de... Eh... No sé Tener, pues... Vale, un accidente Pasamos Me he encontrado con situaciones Por ejemplo Como la de Volver a comisaría Después del turno Y las puertas de la comisaría 100% cerradas No poder entrar a la comisaría Y decir Oye, Tui ¿Cómo termino el turno? Pues nada Al final tienes que salirte Volver a empezar otra vez la partida Y... Y... Y fastidia bastante Pero bueno Espera Eh... Yo tengo Toda la esperanza del mundo De que el juego la actualicen Que mejoren Pues todos los bugs Que vayan saliendo Y... Y sobre todo Que... No sé Que mejoren lo que es El tema de... De que vaya un poquito más fluido El juego La matrícula este está bien Abre un momentito aquí la zona Vale Hay un parking ahí Y este tiene que aparcar aquí Tío Ha habido un accidente Míralo ahí Justito Bueno pues nada Veamos a ver El semáforo Está en verde Eh... No sé cómo ha sido Pero vamos a ver I'm still recovering from the crash My mind is Blank A ver Ya os digo No sé cuál es el conductor Del coche azul ahora mismo No sé si la chica o... I'm still recovering from the crash O el chico My mind is blank Bueno lo primero ID And if available Proof of insurance Please Here you go officer Bien Echemos un listacillo Eh... El 20 del 4 de 1985 El nombre coincide perfectamente Todo está bien Vale Perfecto Bueno Vamos a hacer las pruebas De alcohol Y de drogas Que ya sabéis Que son obligatorias Hay que hacerlas siempre Que hay un accidente Así que... Echemos un listacillo Cero, cero Acabo de escuchar A una persona tirar Basura Y no sé quién es Sí que veo la lata Allá al fondo Pero no sé quién es Bueno pues esta chica De momento está... Bien No... No... No tiene alcohol No tiene drogas Así que... De momento bien Le tengo que pedir la documentación A este chavalote 07 Bien Perfecto Bien Vamos a pedir la documentación En un momentito ID And if available Proof of insurance Please Here you go officer Vale El nombre coincide De momento no me he encontrado Con nadie Que el nombre No coincidiera A la licencia Y todo está bien Bueno Un segundito Sacamos la cámara Oye ¿Qué pasa? ¿No me deja hacer Las fotos o qué? Ala tú Que se me bugea la cámara Que no funcionaba Ala en serio Tío Bueno pues ya tenemos aquí Otro pequeño bug No me deja sacar Las fotografías De... De... Correctas Es que no me deja No veo frenazos Sí porque no ha habido Frenazos Directamente se la ha llevado Bueno pues nada No se va a quedar Terminado al 100% Guardamos la cámara Esta persona Directamente Le vamos a dar el report Y directamente La detenemos Por tema de alcohol I have to arrest you For driving Under the influence Of alcohol Please No Vale Vamos a llamar Directamente I need some backup Here To take a suspect Into custody Understood We're sending The closest transport To your location This is your accident I think there's a good amount Of information missing But... Ok You're good to go Drive safe And have a nice day A ver si se sube En su coche Y se puede ir Wow Hay aquí un atasco De la hostia Tío Para quitar Los vehículos Ahora Espera La chica es la que Le ha pegado el golpe No, no, no La chica va al coche negro Vale Vamos a llamar Una grúa Para este vehículo Bueno a ver Yo Cosas que yo Os quiero comentar El hubo Tienen que depurarle Muchísimo De hecho El tema De los accidentes Es súper común Como no empiezan a salir Pues otro tipo de misiones Como De aquí Nos vamos a tener que ir Porque con el tráfico Que hay No va a venir La grúa Ni de coña A ver si Nos apartamos Lo suficiente No Bien Allí viene La patrulla Venga Venga A ver si se llevan A este Y viene la grúa También me encuentro Con una situación Muy Muy extraña De que la grúa No aparece Y el vehículo Se levanta Se sube así En el aire No se Como si se montara En la grúa Y se lo llevaran Pero con una grúa Invisible Si tengo que Vale Oye mira Esto parece que lo han solucionado O por lo menos En este caso Se ha montado bien Allí viene la grúa Pero viene con un coche En serio Tío En serio Espérate A que se para aquí al lado Y coge este Lo estoy viendo Lo estoy viendo En serio Oye ya os digo Últimamente sacan Muchos juegos Que si Que están en alfa Pero Lo sacan Super Nada Es que parece que Ni los prueban Ala Se lleva Dos por uno Bueno Pues nosotros Ahora si Nos podemos ir Y a ver Si me dan La puntuación Que no se Si me la han dado No se La puntuación Me la han tenido Que dar Ya Vale Esto está Válido Bien Mira ahora Ahora me ha salido La puntuación Del accidente Y me han quitado Diez Diez puntillos Vale Vale Estoy viendo un vehículo Que es Está aparcado al revés Y encima está Caducado El ticket Vale Le ponemos esta Y directamente Esta de aquí Bueno chicos Pues un día Bastante flojito No estoy viendo Ningún tipo de aviso De De buscar a alguien O algo así No estoy viendo Nada de eso Vale Estoy viendo un vehículo Allí Vamos a juntarle Directamente Porque ha aparcado Encima del bordillo Bueno Por el momento 194 puntos Si no me equivoco Ahí están Mirad Allí hay otro vehículo Subido en la acera Bueno Subido en la acera Y con un bug Mirad 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 Chavales Esto es un bug Eso que hay ahí Es un bug A ver Un momentito A ver Si que os voy a decir Que esto aburre un poco Lo que es el tema De tener tantos vehículos Tan mal aparcados En un sitio tan reducido Deberían de hacerlo Que a lo mejor En una calle Pues Hubiera un coche Pero es que aquí Mira Allí enfrente Tenemos otra furgoneta Mira Mira, mira, mira Acaba de atropellar A una persona Chaval Que acaba de atropellar A una persona Tío Le ha partido El cuello Mirad La cabeza Le ha partido El cuello Le ha partido El cuello Chaval Le ha partido El cuello Te lo digo Ok Let me see What I can do Can you hear me? No, it hurts But I think I'm fine Ok, good Can you walk on your own And come with me To the ambulance For further examination? Yes Let me stand there I'll come with you Mira, oigo Oye, pues mal no estará Mira, mira que bien anda Está borracho Está borracho Vamos a abrir la documentación Pero está borracho Menos mal, chaval Esto nos ha animado el día Totalmente Bien, a ver Daniel Corresponde bien La licencia está bien De momento El seguro bien Bueno A ver, chavalote Sopla aquí 0-16 Chaval Toma ahí Batiendo récords Ala, ala, ala Que se lo come Vale, droga, ¿no? A ver Vamos a ver I was in a real hurry And I drove too fast I'm sorry No, no, si eso ya lo sé Que ibas rápido No, no, a toda velocidad ibas Ok, here's your accident report This is an accurate report Thank you Vale, tenemos el report Y ahora tenemos Chavalote la La detención For driving under the influence Of alcohol Please move on to the side No Vale, y por si el tema del seguro Necesitara El tema de fotos Del atropello No sé si ha golpeado En el cristal Parece que no Está roto Pero No me lo marca Bien, solicitamos Bueno, pues ya os digo Esto I need some backup here To take a suspect into custody Bueno, bueno, bueno Para que veáis lo peligroso Que es cruzar por aquí Estaba cruzando El hombre estaba cruzando Bien, eh El paso de peatones Es que este Bueno, venía bebido Y Y directamente Pues la ha liado Mira, que van a ir Desapareciendo de uno en uno Los coches A ver Otra vez La grúa Pero Bueno, chaval La grúa que se lleva Dos o tres coches a la vez Otra vez La grúa Con un vehículo encima Tío Ya os digo La última actualización Más que arreglar La ha liado Bueno, chicos Bueno, chicos Nos quedan 15 minutos De patrulla Hala, venga Tú súbete por allí Tranquilo, eh Ah, estoy aquí Estoy aquí para llevar a tu suspect En la cárcel ¿Te le llevas o no? Por favor No te resistes Y ven conmigo Bueno, pues Siento un punto Y acaba de haber un accidente Yo paso, tío De ir a por el accidente Es que Ya os digo Nada más que hay No sé Hay accidentes 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 Muchísimos accidentes Mira, acaba de desaparecer Un vehículo ahí En toda mi cara Bueno, pues nada Si no pasa nada Interesante Directamente a comisaria Vale, ese vehículo Que está al revés Le he multado, ¿no? Sí, sí, sí Tiene además dos No un A ver si con un poquito de suerte Pues mira De aquí a un mes Nos colocan directamente El El tema del español Y No sé Mejora el juego Bastante Ok A ver, la comisaría está justamente aquí Pero esta es la parte de atrás de la comisaría Yo quiero ir a la parte delantera Y eso está en... Tu cambio está por mucho tiempo Regresa de vuelta a la comisaría Ahora Bueno, pues ya estamos Bueno chicos, pues nada Vamos a ver que tal ha estado el día Y ya os digo, me hubiese gustado ver el accidente De una manera de... No sé, más... Visualmente cuando lo ha atropellado, pero... Eh... No lo hemos podido ver, solamente he oído el golpe Y he visto a la persona, pues... Bueno, pues lo mismo que habéis visto vosotros Ahí arrastrándose por el asfalto Bueno, seguimos en nivel 6 Todavía no hemos subido Es un pequeño problema Quería haber subido en el día de hoy, pero... No ha podido ser Bien, echamos un vistazo Todavía me quedan bloqueadas Un par de cosillas Tengo todavía bloqueado lo que son el... Las bengalas Sí que me gustaría desbloquear un poquito más A ver si por aquí, pues... No sé, empiezan el tema de atracos y todo eso Bueno chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y... Como siempre, si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós